¡Saludos, saludos! ¡Saludos! ¡Saludos, mis hermanos! Los países están conectando Hermana Ashley Manuel Pedro Thiago, desde California ¡Saludos, hermano René López! ¡Qué bueno! ¡Bendito sea Dios, mi hermano! ¡Jorge Mazo! ¡Aleluya! Hermanos Brian Castillo ¡Saludos! ¡Te amo, pastor! ¡Aleluya! También, también los amo Y porque los amo, pues por eso siempre les predico, ¿verdad? Si no los amara, pues no les predicaría No reprendería el pecado De hecho, la gente cree que amor es simplemente es hablar De que Cristo murió en la cruz y bla, bla, bla No, mis hermanos, dice la Biblia en Deuteronomio 8, 5 Que Dios al Hijo al que ama Lo castiga De manera que el amor se demuestra Corrigiendo Si tú tienes un pastor que te corrige Ese pastor te ama Hay evangelistas en la congregación Donde tú estás Esos evangelistas te aman Pero si tú estás en una congregación Donde ni el pastor Ni los evangelistas No te dicen nada Que andes como quieras andar Definitivamente esa gente no te ama Porque el amor se demuestra Corrigiendo Eso es como cuando el padre dice que ama al hijo Si el padre dice que ama al hijo Es obvio que Que pues también lo reprende Y si no lo ama, pues Jamás lo va a reprender Vamos a ver por ahí Dice mi hermano Neemías Chivalán Siervo, Dios le bendiga Gracias hermano Norberto Saludos hermano Mi hermano Reyes Guadalupe Saludos mis hermanos Hasta por allá En El Salvador Hermano Esvin Siervo, ¿Cómo estamos? Saludos Gracias siervo Saluditos Dice hermano Abner Saludos hermano Abner Ahí le va el saludo Hermana Vanessa Maldonado Dios le bendiga al lado de su amada Niña por ahí Hermana Vanessa Dice también por acá Mi hermano José Solís Ahí están Varios hermanos por ahí Nos vamos a sentar un ratito En lo que algunos hermanos por ahí Se siguen conectando Para que Demos el mensaje que tenemos hoy Pensado dar ¿Verdad? Así que Vamos a ver Un saludo Dice desde Honduras Mi hermano Alexis Saludos hermano Alexis Hermano Armando Sánchez Amén hermano Hermano Wilson Cúteres Aleluya Hermano Esaú Sánchez Siervo Amado ¿Cómo estamos? Eso hermano Esvin Tobar Cruz Arrecie Ahí vamos Ahí vamos siervo Tenemos la espada ahorita Desembainada Para Reprender todo este Basural del Diablo Que De hecho si no lo reprendemos ¿Quién lo va a hacer? Verdad Y gracias a Dios Que Dios nos ha permitido Tener pues este Ahora si que Una Tener Varia gente Que esta Siguiendo esta pagina Aunque Pedimos en el nombre De Jesús Que Dios haga ¿Verdad? El milagro De que a muchas Personas se estan quejando Muchos se quejan De que no les llega La La notificación Pero Pedimos en el nombre De Jesús A que si les llegue La notificación ¿Verdad? Para que juntos podamos Este Escuchar el mensaje De hecho Tenemos una cantidad Exagerada De seguidores En la pagina Pero No se que problema Esta pasando Que no les llega La notificación ¿Verdad? Pero en el nombre De Jesús Seguimos orando Para que llegue Esa notificación A fin de que Los hermanos Pues sean Partes De esta bendición Vamos a saludar A algunos hermanos Por ahí dice Mi hermana Daisy Batista Desde Cuba Saludos a mis hermanos Hasta allá en Cuba Mi hermano José Alfredo Aguilar Amén hermano José Alfredo Desde la República Dominicana Mi hermano Moreno Gadín Saludos hasta allá Mis hermanos José Chan Saludos de Saludos Dice Amén hermano José Chan Jonathan Ramos Quiere darnos Una invitación Hasta Joyavaki Bueno si es para Para después de julio Se la aceptamos Pero si es antes Ya no se la aceptamos Hermano Rudy Ramírez No se donde están Hermano Si todavía están Trabajando allá Con los hermanos O ya se vinieron Por ahí Que andaba Manu Isaías López Me alegro ver Que ya está el hermano De regreso Con nosotros aquí Ya listos Para decapitar Baales Aleluya Por ahí Estamos viendo Que ya anda Por ahí Nuestro hermano Isaías López Me alegro Que haya regresado Y que venga Nuevamente Con esa buena Actitud De decapitar Baales Hermano Julio Ramírez Ciervo Como estamos Saludos hermano Abrazo Desde Perú Dice mi hermano Edwin Najera Amén hermano Gracias Catalina Dios le bendiga Hermana Catalina Hermano Isaías Velázquez Siervo Como estamos Siervo Saluditos Saludos Desde aquí De Colonia San Francisco Hermano Nehemias Chivalán Bendito sea Dios Que bueno Se están conectando Los hermanos Hoy mis hermanos Estamos Con buena actitud Con el buen deseo De De predicar La palabra Ya que Estamos Viviendo Tiempos Peligrosos Donde la iglesia Se está viendo Involucrada En cuanta Asquerosidad Del mundo De hecho De hecho Mis hermanos Este Nosotros A cada mes Porque no solamente Es para diciembre Mis hermanos Que tenemos Esta lucha Con el mundo Con el pecado Y con el diablo Y todos los endemoniados Sino que si usted Analiza Cada mes Del año Viene con una fiesta Corrompida Es decir Que no solamente Diciembre Porque algunos Si no celebran Diciembre Pues celebran Por ejemplo En México En México En Enero Se celebra El día De los reyes O sea Supuestamente La rosca El pan de la rosca Y que los reyes Magos Y se le hace Culto y homenaje A los reyes magos Imagínese usted En febrero Estamos En el día Del amor Y la amistad Donde también Cuantos se corrompen Para esa Basura De mes Del año Y del amor Y de la amistad Dice Esa es una torpeza Grande Porque el sabio Salomón Dice en proverbios Que el amigo Ama en todo tiempo Es decir Que el día Del amor Y la amistad No solamente Es en febrero En marzo Vienen otras fiestas Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Total que Para esta semana Martes Si Dios lo permite Estaremos sacando Todas las fiestas De todo el año Verdad La fiesta Que se celebra Enero La fiesta Que se celebra En febrero Marzo Abril Mayo Y si tu sacas Un listado Te darás cuenta Que cada mes Trae una fiesta Donde muchos cristianos Se ven involucrados A celebrar Todo Ese basural Del diablo Pero el verdadero Hijo de Dios Se consagra Todos los días Todos los días Así que Tenemos el buen deseo De compartir Un momento La palabra De Dios Vamos a compartir Un momento Mis hermanos La palabra De Dios Vamos a ver Dios bendiga Desde Cobán Dice mi hermano Eduardo Manuel Saludos hermanos Hasta allá Por Cobán Hermano Julio Ramírez Hermano Moisés Sotoniel Mi hermano Celso Pérez Zacarillas Hermana Juventina No Hermana Juventina No Callar esta verdad Creo que no 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 Definitivamente No Hermana Juventina No podemos Callar esta verdad Aunque Ya muchos Quisieran que nosotros Calláramos esta verdad Pero Definitivamente No podemos Callar esta verdad No podemos No podemos Hermano Jorge López Saludos hermano Por ahí dice Rualdo Andrés Rualdo Se parece Bueno El apellido de mi hijo No sé si el será Vamos a ver Se están conectando Creo que Tenemos el buen deseo De compartir Un momento La palabra De Dios David Flores Son muchos Los marranos Que se están preparando Ya No solamente Para hoy 24 Sino para el 31 de diciembre Hacer su media noche De vigilia Desgracia de pastores Desgracia de pastores Desgracia de pastores Esa es la desgracia Esa es la desgracia que tenemos Dentro de muchas congregaciones Desgracia de pastores Haciendo vigilia Para el 24 O 31 de diciembre Esa es la desgracia Que tenemos En las congregaciones De nombre cristianas Bendito sea Dios Son cosas Que no se pueden No se pueden evitar Sobre la faz de la tierra Porque está profetizado Que todo eso Tiene que acontecer Y da vergüenza Porque estaba viendo Por ejemplo A un señor Pastor De la iglesia Movimiento Misionero Mundial Donde este hombre Afirma y confirma Que celebrar navidad No es pecado Yo no entiendo Pero Antes Cuando yo empecé A ser cristiano Cuando empecé Los caminos De Dios Yo veía mucho Este programa De Betel Que es de Del movimiento Misionero Mundial Por cierto El pastor Se llama Rodolfo Cruz Excelente Pero Yo no entiendo Como hoy Muchos de estas Congregaciones Del misionero Movimiento Misionero Mundial Que se supone Que son los más Grandes Que tienen Miles y millones De seguidores Iglesias A nivel Mundial E internacional Pero como Da tristeza Ver estos Viejos Que ya de Viejos Se están Corrompiendo Ya de Viejos Bendito sea Dios Se están Torciendo Estos Infelices Y bien Escrito Está en La palabra Tan Necios Sois Habiendo Comenzado En el Espíritu Ahora Dice Pablo Ustedes Van a Acabar En la Carne Y eso Es Exactamente Lo que le Está pasando Ahorita Muchos Pastores Hombres Que empezaron En sana Doctrina Hombres Que empezaron Bendito sea Dios Reprendiendo El pecado Bendito sea Dios Pero yo no Entiendo Cómo es Que ahora Pastores Que se Supone Que son De la Sana Doctrina Celebran Día De la Madre Celebran Navidad Y celebran Cuenta Porquería Del Diablo Y me Pregunta Es Donde Están Los Presidentes De estas Misiones Cristianas O Solamente Si ya Se Corrompieron Igual Que estos Pastores Estaba Viendo Esos Videos Donde Este Viejo Pelo Blanco Bendito sea Dios De la Iglesia Movimiento Misenero Mundial Él dice Que celebra Navidad No es Pecado O sea Y mi Pregunta Es Donde Está Rodolfo Cruz Un Anciano Que Predicaba La Sana Doctrina Donde Está Este Hombre Para Que Se Levante Nuevamente A Reprender Toda Esa Basura No Es Posible Mis Amados Hermanos Pastores Que Trabajemos Durante 10 15 20 Años Manteniendo La Sana Doctrina Para Que Al Último Nos Corrompamos O Bien Sea Que Se Cumpla Lo Que Dijo Pablo Que Habiendo Yo Sido Un Heraldo Y Un Heraldo Es Alguien Que Enseña Pablo Dijo No Es Hendo sido Un Heraldo Ahora Dios Mismo Dijo Pablo Venga A Ser Eliminado No Es Posible Pastores Que Tantos Años Predicando Sana Doctrina No Es Posible Que Durante Muchos Años Enseñando Sana Doctrina Para Que Hoy De Viejos Echen A Perder Para Que Hoy De Viejos Se Tuerzan Para Que Hoy De Viejos Los Gane Satanás No Es Posible Mis Hermanos Sabe La Biblia Tiene Un Principio Y Tiene Un Final La Biblia Bendito Sea Dios La Biblia Tiene Un Principio Y Tiene Un Final El Principio De La Biblia Lo Encontramos En Génesis Y El Final De La Biblia Es Apocalipsis Y En El Capítulo 3 De Génesis En El Capítulo 3 Versículo 4 En Adelante Perdón Capítulo 4 Versículo 3 En Adelante De Génesis Cuando Caín Mata Su Propio Hermano Abel Dios Le Da Una Palabra A Caín Y Le Dice Caín El Pecado Está A La Puerta Eso Lo Encontramos En Génesis Capítulo 4 El Pecado Está A La Puerta Pero De Repente En El Último Libro De La Biblia Que Es Apocalipsis En Su Capítulo 3 Y Versículo 20 También Dice Cristo He Aquí Yo Estoy A La Puerta O Sea Esto Me Lleva A Pensar De Que El Pecado Está La Puerta Mientras También Cristo Está La Puerta O Sea Pensemos Entonces En En Dos Puertas Y Eso Para Confirmarlo Lo Leemos Por Ejemplo En Mateo Capítulo 7 Versículo 13 Dice La Biblia Entrar Por La Puerta Estrecha Porque Ancha Es La Puerta Y Espacioso El Camino Que Lleva A La Perdición Y Muchos Son Los Que Entran Por Ella Pero Angosta Es La Puerta Y Angosta El Camino Que Nos Lleva A La Vida Y Pocos Son Los Que Lo Hayan Es decir Que Así Como Dice Dios En El 4 3 De Génesis El Pecado Está La Puerta Mientras Apocalipsis 3 20 Jesús Dice Aquí Yo Estoy A La Puerta Y Jesús Lo Confirma En Mateo 7 13 Que Son Dos Puertas La Puerta Ancha Y La Puerta Angosta Pero Sabe Que Lo Más Triste Y Lamentable Que Cuanta Gente Teniendo Una Biblia En Sus Manos Cuanta Gente Teniendo Una Biblia Triste Lamentablemente Se Están Yendo Directamente En La Puerta Ancha Hay un Pasaje Precioso En Salmo 119 105 Cuando Dice El Salmista David Lámpara Es A mis Pies Tu Palabra Y Lumbrera A mi Camino Es decir Que Si La Palabra Es La Lámpara Yo No Tendría Por Que Perderme No Tendría Por Que Irme En Camino Equivocado Mientras Tu Tengas Una Lámpara Nunca Tropezarás En La Oscuridad Mientras Tu Tengas Una Lámpara Nunca Te Equivocarás De Camino Pero Que Triste Lamentablemente Que La Gente Tiene Una Biblia Solamente De Adorno Hay Gente Que Quisiera Hacerle Hasta Un Altar A la Biblia Porque La Biblia Simplemente La Han Hidratado Tiene La Biblia Como Un Ídolo Más Hay Gente Que Hasta Quisiera Ponerle Veladoras Y Flores Y Un Altar A La Biblia Mis Hermanos Esto No Es Un Ídolo Esto No Es Cualquier Cosa Esto Es Dios Y Si Tú Tienes A Dios Tienes Que Obedecer A Dios Felicito Aquellos Hermanos Que Hoy Fueron Invitados A La Iglesia Para Un Convibio Navideños Y Ellos Prefirieron Quedarse En Su Casita Dándole Gloria Y Honra A Dios Antes Que Contaminarse Con Esta Porquería Del Mundo Felicito Aquellos Hermanos Que Fueron Invitados Para Una Noche De Vigilia El 31 De Diciembre Y Ellos Dijeron No No Y No Y No Estás Desobedeciendo A tu Pastor Estás Obedeciendo Al Príncipe De Los Pastores Porque Mucho Pastor Podrá Decirte Usted Rebelde Porque No Quiere Venir A La Vigilia El 31 De Diciembre Posiblemente Su Pastor Le Diga Mire Es Usted Tiene Que Sujetarse A Su Pastor Es Cierto La Biblia Dice Que Sujetémonos A Nuestro Pastor Pero Cuando Convenga A La Biblia Si Mi Pastor Está Endemoniado Mi Pastor Está Errado Lo Siento Mucho Pastor No Puedo Obedecerte Pero Si Tu Pastor Te Está Hablando Con La Biblia Te Está Corrigiendo Con La Biblia Y Te Está Instruyendo Con La Biblia Entonces Ahí Si Obedece Lo Que El Pastor Dice Pero Si El Pastor Va Detrás De Costumbres Paganas Si El Pastor No Está Obedeciendo A Biblia Sino Que Está Obedeciendo A Las Tradiciones De Esta Tierra Dile No Al Pecado Muchos Hermanitos Fueron Invitados El Día De Hoy A Una Vigilia O Fueron Invitados El 31 Y Dijeron No No Vamos A Participar Sedrán Me Sabia De Nego Estos Hombres Dijeron Aunque Nos Mates O Rey Aunque Nos Metas Al Fuego Pero No Vamos A Servir A Tus Dioses Me Da Tristeza Como Evangelistas Que Se Supone Que Son De La Sana Doctrina Ahorita Están Diciendo Que Navidad Es Bueno No Lo He Visto El Video Pero Lo Voy A Buscar Y Ojalá Y Me Lo Manden Ustedes Para Confirmar Si Es Cierto O Es Mentira Pero Hoy Me Comentaban De El Evangelista Gary Lee Se Supone Que Es Un Hombre Que Defiende La Sana Doctrina De hecho Yo No Lo He Visto Pero Necesito Ese Video Que Me Lo Manden Donde Se Supone Que Él Defiende La Navidad Se Supone Y Me Imagino Que Ahorita Todos Sus Seguidores Están Aplaudiendo Me Imagino Que Ahorita Todos Los Seguidores De Este Endemoniado Estarán Diciendo Amén Gloria a Dios Aleluya Bendito Sea Dios No Que Es De Sana Doctrina Gary Lee No Que Los Del Movimiento Misionero Mundial Son De Sana Doctrina Y Por Que Están Permitiendo Esa Basura Por Que Están Caendo En La Prostitución Hijo Del Diablo Prostitutos Idólatras Puercos Contó Y La Iglesia Católica Se Van A Podrir En El Infierno Si Te Invitan Mi Hermano A Participar A Una Vigilia O Te Invitan A Un Convivio No Vayas La Biblia Dice La Segunda Carta De Corintios Capítulo 6 Versículo 14 No Os Unáis En Yugo Desigual Con Los Incrédulos Es decir Que Los Incrédulos Son Los Que Ahorita Están Celebrando Toda Esta Basura De Navidad Hay Varios Comentarios En El Internet Comentarios Que Tienen Lógica Hay Muchos Comentarios Que Tienen Lógica Y Uno De Esos Comentarios Que Tienen Lógica Es Aquel Que Dice Si La Navidad Fuera De Dios El Borracho El Marihuanero La Prostituta El Homosexual No La Celebraría ¿Por Que? Porque El Borracho El Homosexual La Prostituta La Lesdiana No Quieren Nada Con Dios Y Si Esta Navidad Fuera De Dios Ellos No Celebrarían Esta Basura Porque Invita A un Homosexual Al Culto Invita A una Lesdiana Invita A un Borracho Al Culto No Quieren Nada Con Dios Y Porque Ellos Celebran Navidad Porque Esa Basura No Es De Dios 1189 Capítulos Tiene La Biblia 1189 Y 133 Mil Versículos Tiene La Biblia Y No Es Ningún Solo Ni Pablo Ni Pedro Ni Juan Ni Isaías Ni Jeremías Ni Ezequiel Ni Osea Ninguno De los Profetas Ni El Mismo Cristo Mandó A que Se Celebrara Su Nacimiento De Él Jesús Mandó A que Se Celebrara Su Muerte Su Sepultura Su Resurrección Y La Venida Eso Fue Lo Que Cristo Mandó Que Se Celebrara Donde Lo Dice En La Segunda Carta De Corintios En Su Capítulo 11 Dijo Cristo Esto Es Lo Que Deben De Celebrar La Muerte La Sepultura La Resurrección Y Su Venida De Él Cuando Cuando Celebramos La Santa Cena Hoy Es Cuando Más Mujeres Embarazadas Van A Salir Hoy Es Cuando Más Mujeres Panzonas Van A Salir Y No Van A Salir Embarazadas De Su Marido Sino Embarazadas Del Amante Por Eso Es Que Le Llaman Noche Buena Porque Es Cuando Más Adulterio Es Cuando Más Fornicación No Solamente Adulteran Con Su Cuerpo Sino Que También Adulteran Con Su Alma Cristianos Adulterando Con El Alma Eso Lo Dicen Santiago 4 4 O Almas Adulteras Hoy Cuántos Van A Adulterar Con Su Amante El Diablo Que El Señor Lo Reprenda Si Tú Eres La Novia De Cristo Guárdate Para El Esposo No Te Revuelques Con Tu Amante Satanás Y Después De Diciembre En Enero Salmo 7 14 Dice Que Muchos Van A Salir Embarazados Y Embarazados De Quién Del Mimo Satanás Que El Señor Lo Reprenda Es Una Vergüenza Es Una Podridumbe Como Gente Que Se Llama Sana Doctrina Como Hombres Que Dicen Ser Sana Doctrina Hoy Se Están Corrompiendo Se Están Prostituyendo Pero Quiero Motivar A Mis Hermanos A Mis Hermanos Que Están En La Sana Doctrina Ya Para Los Podridos Que Se Sigan Pudriendo Pero Quiero Darte Esta Palabra A Ti Mi Hermano Tú Que Estás En La Sana Doctrina Tú Que No Quieres Contaminarte De 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 Toda Esta Porquería Del Diablo Para Ti Es Esta Palabra Capítulo 22 Y Su Versículo 10 De Apocalipsis Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 10 Esto No Es Para El Impillo Esto Es Para Ti Mi Hermano Que Estás En Sana Doctrina Esto Es Para Ti Pastor Que Estás En La Sana Doctrina Esto Es Para Ti Evangelista Que Ha Decidido Apartarte Del Mundo Y Consagrarte Para Cristo Esto Es Para Ti Siervo Amado No Importa Aunque Te Saquen De La Misión Aunque Te Corran De La Congregación Aunque Te Cierre Las Puertas No Te Preocupes Aunque El Hombre Te Cierre Las Puertas Dios Sigue Abriendo Puertas Para Tu Vida Apocalipsis 22 10 Dijo Dios A Través De Este Versículo Y Me Dijo No Sella Las Palabras De Esta Profecía De Este Libro Porque El Tiempo Está Cerca Ojalá Y La Muerte Te Sorprenda Celebrando Esta Fiesta Pero Mañana Entonces Entenderás Porque El Hombre Ahorita Anda Preocupado Que Que Va A Comer Que Se Va A Vestir Cuantos Cuentes Va A Quemar Lo Que No Se Pone A Pensar Es Que Ahorita El Corazón Puede Dejar De Palpitar Y De Que Sirvió Tanto Esfuerzo De Que Sirvió Ofrendas De Que Sirvió Tanto Dielmo De Que Sirvió Tanta Primicia Si Te Va A Poder Al Infierno De Que Sirvió Tantas Ofrendas De Que Sirvió Tanta Oración Y Tanto Ayuno Si Te Encuentra La Muerte Celebrando Esta Fiesta Te Vas A Arder Al Infierno De Que Sirvió Tanto Esfuerzo Oiga Lo Que Dice El Apocalipsis 22 11 El Que Es Injusto Siga Siendo Injusto Todavía En Otras Palabras Tú Que Estás Medio Cristiano Y Medio Mundano Siguete Revolcando En El Pecado Siguete Revolcando En El Mundo Siguete Revolcando En La Porquería Del Pecado El Que Es Injusto Siga Siendo Injusto Si Hoy Nosotros Los Cristianos Somos Justos No Somos Justos Por Méritos Humanos Ni Tampoco Somos Justos Porque Ofrendamos O Diemamos Somos Justos Por La Preciosa Sangre De Cristo Que Fue Derramada En La Cruz Del Calvario Por Esa Sangre Hoy Somos Justos Somos Santos Y Somos Perfectos Gúste Gústele O No Le Gusta El Diablo El Que Es Injusto Se Injusto Todavía El Que Es Inmundo Siga Siendo Inmundo Todavía Estás Oyendo Puerco Sigue Te Revolcando En El Mundo Sigue Te Artando El Pecado Sigue Te Revolcando En El Lodo Sigue Revolcando En El Fango Si Estás En Adulterio Revuélcate Más Si Estás En Ladrón Sinvergüenza Revuélcate Más Revuélcate Más El Que Es Injusto Se Injusto Todavía El Que Es Inmundo Se Inmundo Todavía Pero Escucha Esta Palabra Y El Que Justo Practique La Justicia Todavía Y El Que Santo Santifíquese Todavía No Te Avergüences De Decir Que Eres Un Santo Oígame Bien No Te Avergüences De Decir Que Eres Un Santo Porque Somos Santos Por La Preciosa Sangre Que Fue Derramada En La Cruz Del Calvario Y El Que Santo Santifíquese Todavía Aunque Tu Abuela Te Invite A Comer Tamales Mande Al Diablo Esa Vieja Sinvergüenza Porque Hay Viejas Que De Viejas Se Echaron A Perder Cuando Eran Jovencitas Mantuvieron La Sala Doctrina Pero Hoy De Viejas Están Inmundo Sea Siendo Inmundo Revuélcate En El Mundo Sigue Revolcando En El Pecado Dale Revolcate Disfruta Come Pecado Ártate El Pecado Revuélcate En El Pecado Esto No Es Para Gente Sinvergüenza Esto Es Para Hombres Y Mujeres Que Hemos Dispuesto Bendito Sea Dios Como Dice La Biblia Perfeccionar Nuestra Vida Más Y Más Y Dice Dice Sabio El Sabio A través Del Versículo De Proverbios Que Nuestra Vida Sea Como La Luz Del Sol Que Va De Aumento En Aumento De Aumento En Aumento Hasta Que El Dilla Es Perfecto Es La Vida Del Cristiano Que Si Ayer Hice Las Cosas Buenas Hoy Las Hago Mejor Mañana Las Hago Más Mejor Todavía Es La Vida Del Cristiano Es La Santo Santifíquese Más No Está Diciendo El Que Quiere Ser Santo Porque Tú Y Yo Ya Fuimos Santos Fuimos Justificados Fuimos Santificados Y Fuimos Perfeccionados Donde En La Cruz Del Calvario Cuando Por La Sangre De Cristo Por La Sangre Del Cordero Y Aquel Que Niega La Justicia Aquel Que Niega La Santidad Aquel Que Niega La Perfección Este Está Pisoteando La Sangre Del Cordero Y La Biblia Dice En Hebreos Capítulo 10 Y Su Versículo 26 En Adelante Hay Aquel Que Pisoteare La Sangre Del Hijo Del Hombre Y Que Tuviera Por Inmunda La Sangre Del Cordero Que Significa Eso Significa Que Si Tú No Crees En Santidad Tú No Crees En La Justicia Estás Pisoteando La Sangre Del Cordero Porque A Santificados Justificados Y Perfeccionados En Esta Tierra Felicito Mis Hermanos Que Han Decidido Despojarse Del Pecado Y Muchos Pastores Endemoniados Están Molestos Con Esta Palabra Lo He Dicho Cuantas Veces Y No Me Retracto De Este Mensaje Agradezco A Mi Padre Celestial Que Tengo Una Esposa Y Unos Hijos Que Están Sujetos A La Biblia Bendito Sea Dios Y Felicito A Mis Hermanos Predicadores Que Han Predicado Esta Verdad Sin Miedo Pero Lo Felicito Porque Tienen Una Buena Esposa Y Tienen Hijos Sujetos A La Biblia Sabes Por Que Muchos Pastores Ya No Predica Esta Palabra Porque Sus Hijos Son Marihuanos Sus Hijos Son Borrachos Sus Hijos Están Endemoniados Con Que Cara Van A Predicar Esta Palabra Manteniendo A Nuestros Hijos Sigamos Lo Manteniendo En La Sujeción Sigamos Lo Manteniendo En La Humildad Metidos En Los Caminos De Dios El Que Es Inmundo Sea Siendo Inmundo Revuelques En El Pecado Revuelques En El Mundo Toma Disfrute Bien El Pecado Porque El Infierno El Infierno Te Espera Con Los Brazos Abiertos El Infierno Te Espera Con Los Brazos Abiertos Y Mi Pregunta Es Donde Están Los Profetas Donde Están Estos Payasos Mentirosos Que Andan Profetizando Y Diciendo Oh Si El Señor Dice El Señor Me Muestra Payaso Si El Señor Te Muestra Porque No Vas Y Reprendes A Todos Estos Pastores Corruptos Y Prostitutos Bendito Sea Dios Varios Hermanos Me Han Estado Llamando Para Preguntarme Pastor Y Si Me Regalan Comida Que Hago Hermano Ya Estás Grandecito Mi Hermano Por Eso El Día De Hoy Ni Bueno Es Que Visites A Tu Familia Como Dicen Los Viejitos Machete Estate En Tu Vaina Nada Te Pasa Deje De Andar Abriendo La Boca Visitando Familia Especialmente Si Su Nana Es Una Vieja Endemoniada Que Celebra Navidad Deje Estarla Visitando Por Esta Fecha Se Ir Pero Pero De Hoy Mañana Pasado Ya No La Visite Porque Porque De Seguro Va Estar En Su Fiesta En Su Mundanalidad Celebrando Toda Esta Porquería El Diablo Déjela Que Se Revuelque En El Pecado Sola No Mande A Sus Hijo Porque No Si Con Su Abuela Su Abuelo Le Manden A Regalar Cohetes Mejor No Dejes Salir A Tus Hijos Hay Que Estén En La Casa Es Una Tristeza Ver Cuanta Gente Se Está Corrompiendo Hoy Estaba Viendo Bendito Sea Dios Cuantos Pastores Tomándose La Foto Frente A Un Arbolito De Navidad Supuestos Ministros De Alabanza Publicando Y Diciendo Feliz Navidad Por Cierto Feliz La Palabra Navidad Significa Natividad En Latín Que Traducida Al Español La Palabra Navidad Significa Nacimiento A Ver Hijo Del Diablo Estúpido Ignorante Estiércol De Satanás En Que Parte De La Biblia Dice Que Cristo Nació Para Diciembre Porque Cuando Tú Dices Navidad Está Diciendo Feliz Nacimiento Pero Nacimiento De Quien Mi Cristo Nunca Nació Para Diciembre Para Que Vengas Ahora Diciendo Que Cristo Nació Para Diciembre Estúpido Endemoniado Ignorante Bendito Sea Dios Ahí Están Las Radios Que Dicen Llamarse Cristianas Poniendo Hasta Alabanzas Cristianas Navideñas Alabanzas Cristianas Navideñas Los Hermanitos Recibiendo Sus Canastas Navideñas Es Una Porquería Total Y Donde Están Los Evangelistas Donde Están Los Evangelistas Que Se Levanten A Reprender Este Pecado Donde Están Los Pastores Que Se Levanten A Reprender Este Pecado Y Sabe Por Que Lo Hago Porque Varios Pastores Me Llaman Y Me Dicen Pastor Estoy Motivado Con Es Mensaje He Empezado A Predicar Bendito Sea Dios Porque Mucho Pastor Está Agarrando Valentía A Través De Estos Mensajes Mucho Pastor Está Tomando La Batuta Y Está Agarrando La Autoridad Que Dios Le Ha Dado Pero ¿Sabe Quienes Son Esos Pastores Los Que Fueron Llamados Por Dios Porque El Pastor Que Se Autonombró Pastor A Este Infelino Le Importa Nada De Eso Lo Haciendo Sus Equipos De Fútbol Para Esta Fiesta Y La Gente Le Gusta Estar Ahí A La Gente Le Encanta Pero ¿Sabe Por qué Le Encanta La Gente Porque La Mosca Le Gusta Estar En La Basura Y A Estas Moscas Por Eso Les Gusta Estar En Esas Congregaciones Porque Lo Que Les Gusta Es La Basura Lo Que Les Gusta Es Estar Metido Entre Bendito Sea Dios Dios Bendiga Mi Hermano Elfido Juárez Luis Camaja Dios Bendiga Saludos Hermano Alfredo Velasco Así es Mis Hermanos Así es Estamos Viviendo Estos Tiempos Hermanos Por Eso Y Felicito Mis Hermanos Predicadores Que Bueno Que No Se Comprometieron A Salir A Predicar El Día De Hoy 24 Ni 31 Deje Hermano Deje El Mundo Con Su Fiesta Si Lo Invitan Ellos Ya Saben Ignorantes No Son Ellos Han Escuchado Estos Mensajes Pero Sabe Por Que Lo Hace Mucho Pastor De Hacer Vigilia Para El 24 31 Como Quien Dice A mi Que Me Importa Lo Que Dice El Riva A mi Que Me Con Su Esposa En Maryland Dios Le Bendiga Dice Adán Ramos Vamos A ver Que Dice Adán Ramos En Que Parte De La Biblia Dice Que Tienes Que Mandar A Tu Abuela Al Diablo En Que Parte De La Biblia Pues Primera Carta De Juan 3 8 Dice Que Si Tu Abuela Practica El Pecado Es Hija Del Diablo Estas Oyendo Si Tu Abuela Practica El Pecado Dice Primera Carta De Juan 3 8 Es Hija Del Diablo Y 21 8 De Apocalipsis Dice Que Le Espera El Infierno Ahí Está Quiere Más Hártate Palabra Lo Dije En La Mañana Hijo Del Diablo Infelices Si No Les Gusta Escuchar Este Tipo De Mensaje Porque Son Metiches Para Que Están Metidos Ahí Escuchando Sálgase Basural Del Diablo Apartense Hijo Del Diablo Como Dijo Cristo Ni Entran Y No Dejan Que Otro Entre Así Son Ustedes Si No Les Gusta Escuchar Este Tipo De Mensaje No Sean Metiches Como Dijo El Gringo Queda Ergir Apartense Sálgase De Aquí Bendito Sea Dios Así Es Amén Hermano Alfredo Velazquez De veras Hermano Hay gente Que Hay gente Que quiere Que todavía Usted Le esté Hablando Con Dulcitos Así Hijito Chulito No Hermano Hay gente Endemoniada Que hay que Darle con El martillo En la Cabeza Hay gente Endemoniada Que hay que Pegarle fuerte Para que Entienda Bendito Sea Dios Tomás Juárez Siervo Dios Le bendiga Hermana De Lin Castillo Saluditos Hermana Amén Amén Hermano Pedro Dios Le bendiga Hermano Pues en la mañana Me estaban comentando Verdad Yo de hecho No vi el video Donde dicen Que Gary Lee Dicen Que no es pecado Celebrar Navidad Y sabe Que es lo más bueno Mis hermanos Sabe Que es lo más bueno Que la Biblia Dice Oiga pues La Biblia Dice En Marcos Capítulo 4 Versículo 22 Que no hay nada Oculto Que no salga La luz Y si Dios Permite que Estos hombres Hablen con su boca Y que digan Que la Navidad No es pecado Sabe Por qué pasa eso Porque Dios Permite que ellos Abran Su boca Para que la gente Se dé cuenta Que su corazón Está podrido Y que se den cuenta Que tipo de predicadores No crean Que nada más hablan Porque quieren hablar Dios les permite Que ellos Abran su bocota Para que digan Que la Navidad No es pecado A fin de que la gente Se dé cuenta Quien es ese predicador Porque Jesús dijo Y por sus frutos Los conoceré Ahí están Ahí están los frutos De estos infelices Ahí están los frutos Gracias hermano Richard Gracias hermano Mario Karina Coca Humberto Saludos Saludos hermano Hermano Ventura Crisóstomo Saluditos Esther Turpo Vamos a ver Aquí dice Hay muchos comentarios Pero vamos a ver Si podemos responder Algunos Ahí está toda esa basura Ahí está toda esa basura Le decía A mi hermana Adeline Deje de estarle comentando A esos perros Ya no les comenten Esos animales Más necio Se vuelve uno Por estar comentando Con esos Dejen esos animales Dejen esos animales Vamos a ver Desde zona 7 Estoy escuchando Dice mi hermano Julio Ruiz Que bueno Mi hermano Julio Saluditos hasta ya En la ciudad capital Desde Talisman Dice mi hermana Mi hermano Dani De León Que bueno Mi hermano Jeremías Vargas Desde Orlando Florida Que bueno Julio Ramírez Siervo Hermano Omar Como estamos Siervo amado Gracias Reinando Cal Aleluya Pastor Kennedy Como estamos Siervo amado Ahí estamos hermano Desempolvando Estos infelices Ojalá Así entiendan Estos animales Es que la Biblia Dice en segunda De Pedro Dos doce Que son animales Irracionales Quien es un animal Irracional Es un animal Que no entiende Vamos si la Biblia Está llena de palabras Fuertes La Biblia No solamente Está llena de amor Sino también De fuego consumidor Y el problema Que la gente Sensible Está acostumbrada A escuchar mensajitos Que los entretengan Mensajitos Que les hagan sentir Que así están bien Aunque vayan Para el infierno Hermana Angélica De León Hermana Ana Mazariego Saludos hermana Desde Jutiapa Saludos Hermanos por allá Ovidio López Desde la República Dominicana Mi hermana Julia Ramírez Que bendición Hermana Susana López Hermana Tere Fuentes Por allá Saludos Desde aquí De Colonia San Francisco Saludos hermana Así que Hemos compartido Un momento Mis hermanos Así que Felicito A mis hermanos Que se han mantenido En la sana doctrina Felicito A los pastores Evangelistas E iglesia Completo Que dijeron Hoy no vamos A celebrar No vamos A ir a esas fiestas Mejor se quedaron En sus casas Cantando alabanzas Para el 31 Mejor quédate En tu casa Cantando alabanzas Escuchando mensajes Ahí quédate Glorificando a Dios No te vayas A ir a enojar A picar el hígado Con todos sus puercos No, 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 no Déjalos Déjalos Pastor ¿De dónde es? Aquí estamos En Guatemala Para gloria de Dios Aquí estamos Aquí en este precioso país Nos tiene Dios Sacudiendo las pulgas De todos estos perros Bendito sea Aquí nos tiene Dios Sacudiendo las pulgas De todos estos perros Así es mis hermanos Hermana Julia Hernández Olivares Hasta allá en México Saluditos Dice Guillermo Es pecado Que el pastor Celebre 15 años El problema Mis hermanos Que estos Estos pastores Se han corrompido En gran manera No estoy diciendo Que todos Por cierto Me siento Por ahí contento De que ahorita El 2 de enero Le estaremos dando Cobertura a otra iglesia En la ciudad de Escuintla La ciudad de Guatemala En Escuintla Guatemala Estaremos dándole cobertura A otro pastor Que se añade A la misión Para gloria De Dios Ahora Porque nosotros Le estamos dando cobertura A los pastores Pero nosotros Le decimos a los pastores Que si no predican La sana doctrina Lo sacamos En otras congregaciones Es todo lo correcto Si tu predicas La palabra tal y cual Te sacan Con nosotros Es lo contrario Si aquí no predicas La palabra Te vas No queremos gente cobarde Aquí no queremos Pastores cobardes Aquí queremos Pastores y evangelistas Que estén dispuestos A dar la vida Por el santo evangelio Aquí no se le prohíbe A nadie Predicar tal y cual Aquí al contrario Motivamos a los evangelistas A que reprendan el pecado Al contrario Cuando yo veo Un evangelista Que no quiere Predicar fuerte Yo mismo Me le acerco A mi hermano Que le paso Predique con ganas Predique con ganas Aquí si es Todo lo contrario Y muchos pastores Están celebrando 15 años En las iglesias Donde ya tienen Hasta madrina De zapatillas Tienen hasta madrina No se de que cosa Meten hasta chambelanes Y bailarinas A la hora de hacer Un 15 años Es una prostitución Terrible Por eso es que Hay muchos pastores Que no quieren aceptar Que la casa de Dios Es casa de Dios Por aquí Tengo unos Vecinitos Hijo del diablo Que dicen que no Que no se llama Casa de Dios Sino que se llama Salón El señor Te reprende Hijo del diablo La casa de Dios Es casa de Dios Y hay varios pasajes En la Biblia Desde el antiguo Y nuevo testamento Donde se afirma Y se confirma Que la casa Es casa De Dios No es un salón El problema Es que muchos pastores Ha convertido La casa de Dios En un salón Donde hoy celebran 15 años mundanos Celebran Cumpleaños mundanos Celebran Cuanta basura Del diablo Es más Hoy hay pastores Que están usando La casa de Dios Para hacer reuniones De políticas Dito sea Dios Y ese es el problema Que muchos evangelistas Tienen miedo De dar este mensaje Porque saben Que lo sacan Pero es mejor Que te saquen De ese lugar Y que no mañana Dios te saque Del cielo Y te mande Al infierno Bendito sea Dios Así es hermano Omniel Pérez Siervo Como estamos Hermano Henry Está en Honduras Saluditos Siervo amado Se le aprecia mucho Y que Dios Le fortalezca No le puedo decir Siervo amado Estaba escuchando Que murió su mamá No le puedo decir Lo siento mucho Porque Gracias a Dios No he perdido A mamá y a papá Los tengo vivos Y no sé Que se siente Verdaderamente perder Especialmente a mamá ¿Verdad? Pero lo que sí Puedo decirle Siervo Es que Dios Me lo fortalezca Que Dios Lo restaure Que Dios Lo llene De fuerzas ¿Verdad? Porque es un momento Donde solamente El Espíritu Santo Lo puede a usted Fortalecer Ánimo Siervo Ánimo Pa'lante Pa'lante Que Dios Me lo bendiga Me lo guarde Bendito sea Dios Ariel Francisco Aquí viendo De Estados Unidos Dice Que bueno Saludos Mis hermanos Bueno Creo que hemos Concluido ¿Verdad? Con este Mensaje Y respondiendo Algunas preguntas Que Dios Me lo bendiga Que Dios Me lo guarde Hermano Rudy Ramírez También un hombre Que se está levantando Con ganas Reprendiendo El pecado Felicidades Hermano Échale pa'lante Hermano Rudy Usted tiene Mucho Siervo Amado Usted Caminó Conmigo Muchos Años Y creo Que ha aprendido Bastante Ha aprendido Usted Bastante ¿Verdad? Y Lo felicito Por esa buena Iniciativa Gracias Hermano Ovniel Pérez Gracias Hermano Saludos Desde Acapulco Y mi hermana Esmeralda Aleluya Desde Tamaulipas Mi hermano Alexander Que bendición Mis hermanos Que bendición Que Dios Me los bendiga Que Dios Me los guarde Y hasta una próxima Ocasión Si nuestro Padre Celestial Así lo permite Cuidémonos Mis hermanos Cuidémonos Cuidémonos Todavía falta El transcurso De esta semana Cuidémonos Para Cristo Guardémonos Porque no sea Que la muerte Nos sorprenda Y entonces Entenderemos Que todo esto Fue palabra de Dios Y fue para nuestra Corrección Y para el bien De nuestra alma Que Dios Me los bendiga Que Dios Me los guarde Y hasta una próxima Ocasión Y hasta una próxima Y hasta una próxima